Estamos de regreso. Mire, no le habíamos anunciado esta entrevista porque estábamos intentando confirmarla. Finalmente ya la tenemos. En unos momentos más platicaremos con Tessy María López-Guerne, una científica destacada, científica mexicana, además originaria de Guanajuato, del estado de Guanajuato y de la ciudad de Guanajuato capital. Ella es fisicoquímica, pero se ha especializado en temas de nanotecnología y nanomedicina. Bueno, Tessy ha escrito muchos libros, teníamos ganas de platicar con ella desde hace tiempo, pero ahora nos enteramos recientemente de una novedad, de una noticia importante. Está siendo propuesta por algunas organizaciones de corte científico y académico como una posible candidata a un premio Nobel en química, precisamente. Y bueno, pues tenemos en la línea a través de Skype, no con imagen, pero solamente por audio a Tessy López-Guerne. Tessy, muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a ti. Oye, pues un gusto tenerte, un gusto saber de ti. Antes que nada, y de entrar a otros temas, platícanos un poco cuál es en este momento el objetivo de tus investigaciones, de tu tarea científica y académica, Tessy. Sí, mira, yo inicié trabajando en nanopartículas. Nanopartículas, sí. Nanopartículas, sí. Cuando dejé Guanajuato, que fue a los 17 años, y llegué a México, quería hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando terminé la carrera, encontré que había un método que se llama el método Sol-Gel, porque se parte de una solución y se lleva una gelatina, y después de secar, se obtienen nanopartículas. Empezaba en esos momentos… Pero si tú estudias… Sí, te escucho. Sí, yo quería, pues, obviamente, al salir de Guanajuato, mis papás dijeron, no, te tienes que ir de Guanajuato y luego volver. Mi papá era investigador, como todo el mundo lo sabe. Así que mi papá quería que yo volviera y después de que acabara el doctorado. Pero al tercer año de la carrera, él murió. Entonces, lo que yo encontré… Nosotros teníamos conferencias de gente extranjera. En francés, en el método Sol-Gel… Te escucho un poco cortado, no sé si sea la conexión, pero si nos repites esto último, porque sí, no lo escuché, después de que platicaste de la muerte de tu padre, de tu doctorado. Ah, sí. Empecé a hacer una conferencia de un francés, y el método Sol-Gel. Entonces, empecé a trabajar en el método Sol-Gel. Muy desconocido en el mundo. ¿En qué consistía este método? ¿Perdón? ¿En qué consistía este método Sol-Gel, dices? Este método consistía en usar un compuesto que se llama alco-óxido, y se formaba una solución que parecía agua. Esa solución, en el tiempo, pasaba a una gelatina. Correcto. Por eso se llama Sol-Gel. Así que, pero al secar ese gel, se obtenían todas las nanopartículas. La única manera de verlas es con microscopio electrónico de transmisión, que tiene 500 mil aumentos, ya que las nanopartículas miden de 1 a 100 nanómetros. Con unas propiedades físico-químicas muy distintas a otros estados de la materia. Totalmente. Porque un nanómetro es un millón de veces más pequeño que un milímetro. Sí. Que, obviamente, las propiedades son totalmente diferentes. Pero había que estudiar la materia y estudiar a fondo cada compuesto, cada cosa que nosotros hacíamos. Llegó un momento en que yo dominé tantos compuestos que en los artículos que le pusieron materiales sobre pedidos. Me casé con una persona que hizo su doctorado en Francia, 20 años más grande que yo, pero fue un matrimonio muy lindo. Tenemos cuatro hijos, de los cuales viven dos. Y, pues, lo que empecé a hacer es nanocatalizadores. Nanocatalizadores. Sí. Es decir, materiales para refinar el petróleo y obtener gasolinas cada vez más limpias y con alto octanaje. Esto ya se aplica en industria, ¿te sí? Ya. No en nuestro país. No, sí, en nuestro país también, pero nos lo venden. Porque cuando yo se lo ofrecía al gobierno, me dijeron que no. Y lo que hacen es contratar a las siete hermanas. Las grandes compañías petroleras del mundo. Exactamente. Ellos se llevan mucho dinero. Entonces, producimos tecnología mexicana de punta, pero lamentablemente no la podemos aplicar todavía. No, no se aplica. Sin embargo, me divorcié. Yo soy muy enfermita. Entonces, mi marido, yo creo que ya no soportó más tanta enfermedad y pues hay gente así, ¿no? Que no puede más. Pues pasa. La enfermedad es tan fuerte. Pero esto no ha impedido que continúes investigando. No, lo que hice fue cambiarme. Y lo que hice fue llevarme a la teoría como asesora. Pero a mí no me gustaba ser asesora de él. Y hice un trato con él y le dije, no voy a ser asesora tuya, pero hay que hacer efectivo el convenio con el Instituto Nacional de Neurología y Neurología. O sea, te cambiaste del tema de los energéticos al tema de medicina, pero siguiendo con la investigación en nanopartículas. Sí. O sea, la parte más importante no la cambié. Claro. Yo seguía haciendo nanopartículas, pero me pasé a hacer medicina. Entonces, la nanomedicina empezaba, estaba como en pañales y sigue en pañales, ¿eh? Así que lo que hice fue, pues, trabajar mucho porque tenía que aprender algo de mí. Algo de... Sobre todo de los temas que se han asignado. Y hace... Pero trabajas junto con investigadores médicos. Ahora era... Sí. Trabajo con médicos. Sí. Y ahora se han... Tú aprendes de medicina y ellos de nanotecnología. Sí, nos damos conferencias unos a otros. Oye, ¿y en qué padecimientos se está aplicando la nanotecnología? Mira, se está aplicando en pie diabético. Diabetes. En pie diabético. Solamente en el pie diabético. Pie diabético. Es increíble. Cierra, regenera piel, regenera tejido, muscula. Entonces ya no tienes que cortar el... Amputar en este caso. Sí, ya no amputar más. Es una cosa fantástica. Ahorita estamos en negociaciones con el gobierno de Guanajuato. Se van muy avanzadas. Y para que se... Para que se instale el programa en todo el estado. Para atender a pacientes diabéticos con afectaciones en sus extremidades. Bueno, déjame decir, porque no lo dije, que diriges el laboratorio de nanotecnología y nanomedicina del plantel Xochimilco de la Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Es en base a esto esta negociación con el gobierno del estado? ¿Es la UAM y el gobierno de Guanajuato? Bueno, te voy a decir, no solamente es ese. El laboratorio... Dirijo el laboratorio de nanotecnología y nanomedicina de la UAM Xochimilco, de Neurología, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, del G.A. González, del Hospital General de México. Y estamos por reanudar la relación con el Hospital de Especialidades de León. Muy bien. Con el de alta especialidad. Sí. Firmaríamos en conjunto. Así que yo creo que al estado de Guanajuato es muy conveniente porque generalmente nos venden, tanto los americanos como los europeos, nos venden el know-how. El know-how es la idea. Sí. Y eso es lo más caro. Así que cada curación saldría entre... La universidad calculó que entre 200 y 300 mil pesos, basada en los materiales que ha aceptado la FDA para... Esto lo estás aplicando también en otros países. No, esto es solamente... ¿Solamente en México? Algunas... Sí, sí, primero hay que... Qué bueno, ¿no? Porque... Darlo bien aquí y dar el servicio a los mexicanos. Para que no pase lo mismo que con la tecnología para el petróleo, para la refinación. No, ahora yo aposté a la sociedad y no al gobierno. Y entonces, toda la gente que tiene piedra ético, que es el principio de la muerte, puede venir. Y se le dará tratamiento sin ningún problema. ¿Esto es en el Hospital de Alta Especialidad, que está aquí en León? Sí. Muy bien. ¿Dónde dirige Carlos Tenatamayo? Yo creo que sería ahí también en el INSS. Vamos a darle seguimiento a este test y para saber... Ya en el servicio social, informar a la gente que pueden recurrir a esto. Oye, quiero aprovechar el tiempo de la entrevista y preguntarte... Bueno, nos enteramos de que hay organizaciones muy serias que te están proponiendo para que seas candidata al Premio Nobel. Ah, yo... Mira, este... Es una... Es un honor para mí. Y la verdad es que siento... En estos momentos siento que no... Siento que necesito hacer más en este tema. Trabajar más, descubrir más cosas como para merecerlo. Claro. Pero ellos... Piensan diferente. Así que estoy muy nerviosa. A veces no es cualquier cosa. No, 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 no. Oye, el solo hecho de que una organización... ¿Cómo se llama la organización que está, digo, manejando esta postulación tuya? Bueno, esta postulación empieza en la UNESCO, en París. Y luego se manda a Inglaterra. Entonces, un comité en Inglaterra escribe a los míos el Premio Nobel... que... En Suecia. Que tres mujeres y dos pueden tener el Premio Nobel por nuestro trabajo. Y envían nuestro trabajo. Es el tema de nanotecnología en el área de la medicina. Sí. Específicamente. Y, bueno, también tratamos cáncer, pero es cáncer de cerebro. Eso lo trabajamos muy bien en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y también tenemos complejado la fibrosis y tumoral. Tessi, déjame interrumpirte un poco. ¿Vienes a Guanajuato ocasionalmente? Yo iba muy seguido, completamente, porque ahí está toda mi familia. Claro. Yo soy guanajuatense de corazón y mi mamá te dejó, aunque la segunda sea la UAM. Sí. Pero inclusive mi esposo y yo teníamos una casa allá. Nada más que mi familia empezó a morir. Y, pues, estuvimos con la casa diez años y conviviendo muchísimo con todo el mundo. Te lo digo por la posibilidad de dialogar un día acá en vivo, sin estas complicaciones de la tecnología, ¿no? Sí. Incluso algún día que... En el hospital de alta especialidad podría ser. Yo te puedo avisar cuando vaya y nos ponemos de acuerdo. Sería, de veras, un gusto. Queremos darle seguimiento a esto, que esto sea un primer acercamiento. Parte de lo que nos dices, que me parece muy relevante, no lo escuchamos muy bien, pero nos queda claro el trabajo que haces y la importancia. Eres, además, autora de varios libros. Entonces, me gustaría mucho un día en vivo platicar contigo. Nos ponemos de acuerdo. Sí, claro que sí. ¿Te parece, Tessi? Me parece muy bien. Oye, antes que nada, felicidades y un gran saludo. Gracias por habernos dado este breve espacio. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, una disculpa por el audio a través de Skype y que no logramos escuchar todo, pero miren, me parece lo más relevante. Tessi López-Guerna es una investigadora de primer nivel en este país, ahora trabajando en el tema de la nanotecnología aplicada a la medicina, y es guanajuatense. Como le digo, es directora de los laboratorios de nanotecnología y nanomedicina de la Universidad Autónoma de Xochimilco, y un laboratorio igual, dedicado a lo mismo en el Instituto Nacional de Neurología. La vamos a rastrear para traer en vivo una charla con Tessi López-Guerna próximamente. Yo sé que es complicado el tema del premio Nobel, pero el solo hecho de que alguna organización científica la haya considerado una candidata viable ya es un gran honor y creo que así debemos valorarlo. Voy a una pausa.